La multa, el que no lo hace, paga la multa. En esta pampa redonda, Peruana ya Peruana. En esta pampa redonda, Peruana ya Peruan. En esta pampa redonda, Peruana ya Peruana. El que uno lo hace, me paga la multa. El que uno lo hace, me paga la multa. ¡Ahora, ahora! ¡Eso, eso, eso! ¡Ganadores del primer puesto! ¡Un saludo para Venezuela! ¡Ahí está Venezuela! ¡Feliz aniversario! ¡Fuertes aposos! Todos está bailando alegres con los cachetes. Todos está bailando alegres con los cachetes. El que uno lo hace, me paga la multa. El que uno lo hace, me paga la multa. Todos bailando son dientes con los cachetes. Todos bailando son dientes con los cachetes. El que uno lo hace, me paga la multa. El que uno lo hace, me paga la multa. Todos bailando alegres con los cachetes, todos bailando alegres con los cachetes El que no lo hace paga la multa, el que no lo hace paga la multa Todos bailando son clientes con los cachetes, todos bailando son clientes con los cachetes El que no lo hace paga la multa, el que no lo hace paga la multa A todos se les ha dicho, cuando no los compes A todos se les ha dicho, choquen los compes El que no lo hace, me paga la multa El que no lo hace, me paga la multa A todos se les ha dicho, choquen los compes A todos se les ha dicho, choquen los compes El que no lo hace, me paga la multa El que no lo hace, me paga la multa ¡Vamos con la negra! ¡Siqui, sapa, niñu, sapa! A todos se les ha dicho, cambien polleras A todos se les ha dicho En esta pampa redonda, todos bailando En esta pampa redonda, todos bailando El que no lo hace, me paga la multa El que no lo hace, me paga la multa En esta pampa redonda, todos bailando En esta pampa redonda, todos bailando Agarradito, o de las manitos Agarradito, o de las manitos De la costumbre, de la vivencia de los cielos Viruaria Pírua Que está bailando de frutuando ¡Feliz aniversario, Chinche! ¡Feliz aniversario, Chinche! A todos se les ha dicho, cambien polleras El que no lo hace, me paga la multa El que no lo hace, me paga la multa A todos se les ha dicho, cambien polleras A todos se les ha dicho que a bien poneras El quien no lo hace, le paga la multa El quien no lo hace, le paga la multa A todos se les ha dicho que a bien poneras El quien no lo hace, le paga la multa El quien no lo hace, le paga la multa ¡Ah, pero ¿qué está pasando en eso? ¡Me arruine las promedas para los señores alcaldes! ¡Vamos, velicos! A todos se les ha dicho, cambien sus mantas A todos se les ha dicho, cambien sus ponchos El que no lo hace, paga la multa El que no lo hace, paga la multa A todos se les ha dicho, cambien sus mantas A todos se les ha dicho, cambien sus ponchos A todos se les ha dicho, cambien sus bebés El que no lo hace, paga la multa A todos se les ha dicho, cambien sus bebés El que no lo hace, paga la multa El que no lo hace, paga la multa A todos se les ha dicho, cambien sus bebés A todos se les ha dicho, cambien sus bebés El que no lo hace, paga la multa El que no lo hace, paga la multa Aquí están las pruebas Porque no hay lluvia Porque los varones ahora se conviertan en un genio ¿Ve? Todo lo que sucede Por fin se conviertan en un genio Con cuidado, con cuidado Ahora sí A todos se les ha dicho, cambien sus bebés A todos se les ha dicho, cambien sus bebés El que no lo hace, paga la multa El que no lo hace, paga la multa A todos se les ha dicho, cambien sus bebés ¿Qué más vendrá? ¿Qué más vendrá? ¿Qué cosa más cambiará? Ahora vamos a cambiar las cosas En esta pampa redonda, todos bailando En esta pampa redonda, todos bailando Vamos aplaudiendo, oh pa' despedirnos Vamos aplaudiendo, oh pa' despedirnos En esta pampa redonda, todos bailando En esta pampa redonda, todos bailando Y nada con la hueva Y se ven, se ven, se ven, se ven Gracias a mi buena En esta pampa redonda, todos bailando Correcto ¡Gracias!